Cristo me ayuda por él a vivir Cristo me ayuda por él a morir Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento entrego mi ser Siento pesares muy cerca de estar Siento dolores alivio me da Tengo aflicciones me muestra su amor Cada momento me cuida el Señor Cada momento la vida me da Cada momento conmigo el estar Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento le entrego mi ser Tengo flaquezas o débil estoy Cristo me dice tu amparo yo soy Cada momento en ti y en la sol luz Siempre conmigo está mi Jesús Cada momento la vida me da Cada momento conmigo el estar Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento conmigo el estar Cada momento conmigo el estar Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento conmigo el estar Cada momento conmigo el estar He de hujan de toda esa